Última hora. La DEA arresta a 20 mafiosos del grupo elite del CJNG. En un sorprendente giro de los acontecimientos en la lucha contra el narcotráfico en México, la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que resultó en la detención de 20 mafiosos pertenecientes al grupo elite del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta acción representa un duro golpe para una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México. El CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha experimentado un rápido ascenso en el mundo del narcotráfico. Este cártel ha desafiado a las fuerzas de seguridad mexicanas y ha luchado contra cárteles rivales por el control de las rutas de tráfico de drogas y las plazas de distribución. Su crecimiento ha sido acompañado de una escalada en la violencia en diversas partes de México. La operación llevada a cabo por la DEA se ha convertido en un logro significativo en la lucha contra el CJNG. La captura de 20 miembros de su grupo elite, que se presume son sicarios altamente entrenados y dedicados a las operaciones del cártel, es un paso importante para debilitar la estructura y las capacidades de esta organización criminal. Esta noticia también destaca la importancia de la cooperación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas en la lucha contra el narcotráfico. Dado que el CJNG opera en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, la colaboración internacional es esencial para enfrentar de manera efectiva esta amenaza. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la detención de estos mafiosos del CJNG no se ha llevado a cabo sin desafíos. El CJNG ha demostrado ser un cártel sumamente peligroso, y sus miembros a menudo están dispuestos a recurrir a la violencia extrema para proteger sus intereses y evitar la captura. La seguridad de los agentes encargados de llevar a cabo estas operaciones es una preocupación constante. Además, la detención de estos miembros del grupo elite del CJNG podría provocar represalias por parte del cártel. La historia ha demostrado que estos grupos criminales son capaces de llevar a cabo actos de violencia indiscriminada en respuesta a operativos exitosos de las fuerzas de seguridad. Es importante destacar que la lucha contra el narcotráfico en México es un desafío complejo y en constante evolución. Los cárteles se adaptan a las estrategias de seguridad y buscan nuevas formas de mantener su influencia y sus operaciones ilícitas. Las detenciones de líderes y miembros clave de estas organizaciones son pasos positivos, pero la lucha está lejos de terminar. Además, es fundamental que los esfuerzos contra el narcotráfico se acompañen de iniciativas de prevención y desarrollo. La demanda de drogas en Estados Unidos y otros países sigue siendo un motor importante del tráfico de estupefacientes. La inversión en educación, programas de rehabilitación y alternativas económicas para las comunidades afectadas por el narcotráfico es esencial para abordar la raíz del problema. La reciente detención de 20 mafiosos del grupo elite del CJNG es un significativo en la lucha contra el narcotráfico, pero también es un recordatorio de la complejidad y la gravedad de este desafío. La cooperación internacional, la seguridad de las fuerzas de seguridad y un enfoque integral son elementos clave para enfrentar con éxito esta amenaza en constante evolución.